Hablemos de Berta Navarro. Nació en 1943, estudió antropología, pero en 1970 su camino giró hacia la producción de cine y desarrolló documentales. Pronto daría salto a la producción de cortometrajes y también largometrajes. Para 1973, Berta produce Red, México Insurgente, primera película de Paul LeDuc y una de las primeras producciones independientes en México, la cual fue reconocida en festivales alrededor del mundo. Durante varios años, Berta trabajó como directora de producción en innumerables filmaciones, entre ellas El Norte de Gregorinada, esto en 1981. Ha sido productora también de Cabeza de Vaca, Cronos, ópera prima de Guillermo del Toro, pero también El Espinazo del Diablo, El Laberinto del Fauno, Dólar Mambo de Paul LeDuc y Un Embrujo de Carlos Carrera, Asesino en Serio, entre muchas otras. Para Berta, su carrera ha sido siempre de la mano del gran talento y su objetivo, señala, es ofrecer cine de calidad. Justo por esta labor, Berta fue galardonada recientemente con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2020. Vaya distinción. Este reconocimiento especial siente un precedente en el premio al compensar y visibilizar a creadores y creadoras, además de que Berta se convirtió en la primera mujer en recibir este reconocimiento. Por personalidades como Berta Navarro, directora y productora, es por ella y más que México vive.